Hola, saludos, ¿cómo están todos? Aquí dándole la sentencia de Héctor N. De un caso muy mediático el cual duró 5 años desde enero del 2019 hasta la fecha de hoy, 15 de marzo del 2024 ya que hoy se dicta sentencia una sentencia de 13 años, 10 meses, 109 mil pesos como indemnización para la parte afectada. Fue un caso muy mediático en el cual se han descartado muchas pruebas hubo muchas pruebas. Pueden apelar, ¿verdad? Al parecer se puede apelar esto el 4 de abril. Pero ya se ven desgastados, ¿no? Sí, Dani Parra se ve muy desgastada y un poco triste por la resolución de este caso. Y pues así que nos comenta o al parecer ya va a estar lo que es el 16, 17 de este mes, 17 de marzo, 16 de marzo en tamalitos chidos para quien guste ir a comprar un tamalito ya sea para comer en el momento o ayuda al prójimo. Como dice Dani, para apoyarla más que nada. O pueden comprar uno como ayuda al prójimo como tal en este caso. Quien gusta apoyarla puede mandarle a su Instagram o a su X mensajes de apoyo. Ahí te hay que apoyar a Dani Parra, quien ahorita se va a enfrentar sola contra el mundo, ¿no? Después de todo lo que... Pues bueno, hoy salió la abogada a decirnos que hasta las 6 de la tarde tendremos la nueva asistencia de extropar. Por los medios de comunicación se sabe que no va a ser favorable, que va a estar de 30 a 60. Hola amigos, buenas noches. De verdad, lo hagan pues bueno. No esperábamos nada y aún así lograron decepcionarnos. Van a volver a dictar sentencia a mi papá. El 15 de marzo nos dieron una nueva audiencia para el 15 de marzo. No esperábamos nada, pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido. Nada ha tenido sentido desde que empezó el juicio. Nada ha tenido sentido desde hace dos años, ocho meses. No tiene sentido esto que está pasando. Pero bueno, eso es lo que pasó. Nos acaban de notificar. Pues nada, solo quería decirles eso. Estoy enojada, estoy decepcionada, estoy frustrada. Pero siempre lo he dicho hasta donde tope. Sabíamos que este tribunal era de chocolate, como ya nos habían dicho muchas personas, y resultó que sí. Entonces pues bueno.